Si el perímetro del rectángulo es de 16 decímetros y su área es de 14 decímetros cuadrados, ¿cuánto mide el largo y el ancho del rectángulo? Vamos a resolver esto por el método normal. Tenemos aquí que el perímetro es de 16, o sea 2A más 2B. A esto le podemos sacar mitad y nos quedaría 8 es igual a, 8 menos A es igual a B, por lo que B es igual a 8 menos A. Llevamos a cabo la comprobación en la fórmula, por decirlo de alguna manera, del área. El área es igual a A por B, tenemos 14. Entonces reemplazamos el valor de B, 14 es igual a A por 8 menos A. Tenemos acá, 14 es igual a, ya realizando esta multiplicación, 8A menos A cuadrada. Esto es una ecuación cuadrática, todo se pasa para el otro lado, y de esa manera tendríamos A cuadrada menos 8A, que es este cambio de signo, este igual, más 14 igual a 0. La fórmula para resolver una ecuación cuadrática es la siguiente. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre 2A. Esto es cuando la ecuación tiene esta forma, AX cuadrada más BX más C es igual a 0. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es identificar los valores de A, B y C. Tenemos aquí que A, el valor de A es 1, ¿por qué? Porque este es el valor que tiene aquí, está B es menos 8, que sería este, y el 14 es C en la fórmula, que tiene esta forma, que es el término independiente, es 14. Entonces, ok, ahora a reemplazar, reemplazamos y tenemos, menos, ok, por menos 8, más menos, B cuadrada, B cuadrada, es menos 8 al cuadrado, menos 4A, es, tiene un valor de 1, C es 14, entre 2, por A, que es 1. Y ahí tenemos, que, esto es, menos por menos, da más, más 8, más menos, 8 por 8 es 64, ok. Y esta operación de acá, 4 por 1 por 14, nos da 56, el signo menos, pues es este de aquí, todo esto, entre 2, ¿por qué? Porque 2 por 1 fueron 2, de aquí de esta, 8 más menos, 64 menos 56, son 8. La raíz de 8, la raíz de 8, también la podemos escribir como, 4 por 2, y esto a su vez, lo podemos escribir de la siguiente manera, 2 raíz de 2, ¿por qué? ¿Por qué 2? Ah, pues porque, la raíz cuadrada de 2, es 2, ok, entonces, tenemos este, este resultado, 8 más menos, 2 raíz de 2, partido todo de 2. Aquí ya es donde llegamos a dos respuestas, ¿por qué? Pues por los dos signos que tenemos aquí. La respuesta del signo...